Y hablando de eso, ¿hace cuánto que no van a una pijamada? ¡Uuuh! ¡No, hombre! Les preguntaba por qué vamos a hacer una pijamada. ¡Juntos ahora! ¡Acompáñenme! ¡Acompáñenme de este lado! ¡Vengan, Cecilia! ¡De este lado, chavas! ¡De este lado! Este es mi cuarto, la verdad. ¡Guau! Casi nadie, casi nadie pasa de aquí, ¿eh? ¡Acomódense! ¡Porque llegó la hora de pijamada! ¡Güey! ¡Qué padre! ¿Cómo están? Increíble. Ay, me encanta tu cuarto. ¡Güey! ¡Está padre, ¿no? ¡Qué padre pelucho! Se ve muy amistoso. Sí, me lo recuerdo de vez en cuando. Oye, después platicamos de mi crush. ¡Ay, me encanta! ¿Sí o no los rancheros traen algo? ¡Ay, ese sombrero! No me fascina ni con sombrero en el campo. ¿Verdad que sí? ¡Muy sexy! Exacto, ese olor a plomo. Oigan, vamos a hacer un test de personalidad. Ok, les voy a pasar un pizarrín a cada una. ¿Un pizarrín? ¡Un pizarrín! ¡Ah, dije un albur! ¡Ah! Muy bien. Un pizarrín a cada una para que apunten sus respuestas. A, B, C, D o E. No, nada más A, B o C. Gracias. Por favor. El test es, ¿qué tipo de perreadora eres? Yo sí soy medio chafa. Está bien, por responder, no te preocupes. No te ves convencida. Pero puedo mentir, a ver. Ok. A ver. Puedo mentir. Pregunta número uno. Ok. Ponen perreo en tu fiesta familiar. Tú. A. A, te mueves poquito sutilmente con el ritmo y solo bailas y una tía te invita, pero no tan cerdo para no provocar a tus primos. Ok. Es el A. Ok. B, buscas a la prima que te acompañe en todas tus fechorías y acompañada te apoderas de la pista. Ah. En una fiesta familiar. Ok. O C, tú pones el perreo y organizas el bailongo y no te importa si alguien te sigue o no, estás ahí y tiras hasta la vajilla y te subes al comedor. ¿Qué sería? A, B, o C, apunten, apunten. Segunda pregunta. Este combo de artistas te ponen a perrear. Ok. A ver con cuál se identifican. A. Daddy Yankee, Wisin y Yandel, Tito el Bambino. Daddy Yankee, ¿qué? Wisin y Yandel. Ay, tu tía, güey, no ubica ninguno. A ver, sí, estamos hablando por edades. Sí. ¿Por edades? O sea, porque ahí se me pina nada. Ok. ¿Cuál era el de Daddy? Daddy Yankee, Wisin y Yandel, Tito el Bambino es la opción uno. Ok. Son buenos, ¿eh? Son buenos. Opción B. Bad Bunny, Rauw Alejandro, Karol G. Ella la más joven. Se le notó el edad. Se le notó. O sea, me encanta Bad Bunny, pero es que los viejitos de Wisin y Yandel y Daddy Yankee es el perreo. No, bueno. Es el clásico. Hasta el piso. El perreo intrauterino. Muy bien. Y el C es más barril. Ucielito Miss, Mix, Tokisha y Danny Flow. Así, perreo de ese asqueroso. A, B o C. La respuesta es obvia. Eres mi showmate. Sí, de verdad, estamos hechos la una para la otra. Muy bien, ¿eh? Oye, ya te vi. Tengo que hacer güera. Las güeras se divierten más. Tienes boletos para el concierto de Bad Bunny, pero el mismo día es el cumpleaños de tu mami. Oh, la machina. ¿Qué haces? A, te quedas con ella, habrá más conciertos. Y más cumpleaños. Hablas con ella, la comunicación es la base de todo. De alguna manera, logras ir al cumpleaños y también a una parte del concierto. Pero bien. C, tu mamá te dio la vida, pero Bad Bunny las ganas de vivirla. Yeah, A, B o C. Ahí, por favor, responda. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes frases te identificas más? A, menos hate y más perreo. B, no te hagas la santa, el perreo te encanta. C, hasta abajo, hasta barrer con las pestañas. Cuando estás en el antro, me gusta bailar en círculo y esperas a que me saquen a perrear, ¿no? En círculo con las chavas en el antro. Es por edad otra vez. Sí. B, localizo a mis amigas, contacto visual y nos ponemos a apoderarnos de la pista. Solo con amigas, ¿sabes? Sí, obvio, todos quedan excluidos. Exacto. O C, saludo al cadenero que ya me conoce, pido tres shots a la... Me subo a la mesa y que mis súbditos me admiren perrear. ¡Ay, sí! ¿A la qué? A la mesa. Ah, a la mesa. Finalmente, ¿qué es el perreo para ti? A, un ritmo muy padre, divertido de bailar. Casual. Casual. Niña bien. Niña bien. B, una terapia, el perreo está abajo y el autoestima está arriba. Como trabajar contigo misma. Sí, introspección, autoestima. C, una forma de vida no hay más. A ver, cuenten, por favor, ¿quién tiene mayoría A? Ahí en casa también, ¿quién tiene mayoría A? Levante la mano aquí. Si tienes mayoría A, eres una perreadora clásica. Tú eres una diosa perreadora, pero distinta. Administras bien tu perreo, eres alivianada, aunque a veces un poco loquilla. Sabes cuándo menear las carnes y cuándo no. El reguetón del viejito te casa añoranza y disfrutas de los pequeños placeres. Nadie, nadie de aquí. Es que placeres, al final, yo creo que hubo algo. Mayoría B. A ver, ¿quién tiene B? Yo. Tú tienes B. ¡Ah, B! Muy bien. Eres una perreadora social. ¡Ay, déjate! ¡Venga, supa! Continúa. Tú perreas, machín, pero solo si te acompañan tus amigas. Eres una aventurera. Todavía no sabes cuáles son tus verdaderos límites y no tienes miedo de ponerlos a prueba. Cuando los antros se alinean, tu perreo es casi acrobático. ¡Guau! Finalmente, mayoría C. Perreadora suprema. Venga, mala, venga, venga, venga. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! Tú naciste perreando. Realmente sí. Podrías hacerlo hasta en los funerales. Bellacat y Tokisha forman parte de tu grupo imaginario de amigas. Eres una persona entregada a la vida. Tu nivel de compromiso con el perreo habla muy bien de ti. Felicidades. Has cruzado ya los límites de la dignidad y por eso te amamos. La diosa del perreo te acompaña por donde vayas. Perrea en paz y con compas. ¡Dírala, dírala, eh! Ella, ella, sola. Quiero ser C. Quiero ser C. ¡Ey!